Se ha incrementado el número de los trabajadores y a los diputados no les importa tres carajos. A las juezas, a los jueces, les importa tres cuernos. Acá balearon toda la vereda y toda la calle. ¿Demora alguna...? Que balee la calle, correcto, está bien. Pero la vereda no puede balear. ¿Dónde están los jueces? Señora jueza, señores fiscales, señores de la justicia, y después ustedes se golpean el pecho y les duele cuando les decimos algo. Claro, no tenemos esa adicción delicada para decirles las cosas. Ustedes son un operante, porque la vereda está clausurada. ¿Por qué? ¿Qué delincuente hay acá? ¿Qué hombre en estado de deodese o de ebriedad está acá? Nadie. Estamos todos cuerdos, sanos, exigiendo, sí, lo que la democracia nos permite, porque hemos luchado para tener esta democracia. No los jueces, no estos crápulas que están acá dentro de diputados, pero es para que sesionen, trabajen. ¿Qué queremos? Vamos, apoyen nuestra ley o rechacen nuestra ley, pero prueben, toquen, traten, traten. Yo fui diputado, traten, crápulas. Otra forma no hay, porque tenés que ponerle un bracero en la cola para que se caliente. Estamos calentando. Hoy ya vino un movimiento social acá también enojado, con funcionarios que le ofrecieron el oro y el moro, y no cumplieron. Así que en una de esas, Emerenciano Sena, Tito López, Tiso Taladera, Elidio, Pelado Rossi, a todos estos revolucionarios nos vamos a juntar y vamos a hacer la gran movilización popular. Vamos a ver dónde se meten las ratas. Vamos a ver dónde se meten. Seguro que posiblemente van a mandar una intimación para meterme preso. Para meterme preso, por lo que digo, no queda otra. O si no, yo le pido a la señora de acá, de las inmediaciones, a los vecinos, a la panadera. Bueno, la panadera a lo mejor está vendiendo mucho pan, pero al resto, los vecinos, Estrugo, no puede vender su casa y no la va a vender, porque esto ya forma parte del corzo, del jolgorio de la joda.